Llega el momento de enredar y esta vez lo vamos a hacer con la economista, guionista, actriz y colaboradora del Huffington Post, Marta Flitsch. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Casi nada, soy de todo, ¿eh? Bienvenida, ¿cómo estás? Soy de las astronautas, ¿eh? Claro. Y a veces, ¿cómo? Pero bueno, qué lista. Sí, 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 bueno, intento. Bueno, cuéntanos, ¿qué vino antes? ¿Economista o actriz? Vino antes economista. Estudié la carrera de Medicina y Economía en la Universidad de Valencia, estudié un máster en Estados Unidos y luego ya vino lo de actriz. Te vino ese instinto que tenemos dentro a veces que no desarrollamos porque hay que estudiar una carrera. Exacto, sí, bueno, son esas cosas, yo quería estudiar la carrera, de hecho, pero son ese tipo de vocaciones que al final te superan y te pasan por encima. Que al final tienes que hacerlas. Al final lo tienes que hacer, es inevitable. La parte más artística o creativa. Pero tú no has parado, a pesar de estudiar para ser actriz y serlo, no has dejado la economía de lado, de hecho, subes vídeos hablando de economía de una manera así como muy cercana. Sí, sí, además es que la idea surgió porque, bueno, entré un día en un bar, el que sea, ¿no? La Tascalchato, imagínate. Y entonces vi a gente muy preocupada por la prima de riesgo. Entonces dije, hostia, aquí algo está fallando. Entonces me di cuenta que la gente estaba muy estresada, que estaban repitiendo como un argumentario económico que no tenía en ningún sitio y que no conocían ni ellos mismos. Y entonces dije, pues lo voy a contar de una forma inteligible. Es un poco de oír campanas, ¿no? Y la gente ya dice, ¡guau! Sí, la gente repite mantras y ideas que oye por la tele todo el rato y entonces hay que desmitificar un poco la economía y hacerla accesible. Y ese fue mi propósito, no sé si lo consigo o no. Intento buscar el punch, que es un poquito de comedia en todo esto. Y créeme que es un poco complicado a veces. ¿Dirías que eso es un poco lo que caracteriza a tus vídeos? Sí, lo que caracteriza a mis vídeos creo que es la forma cercana que tengo de comunicar la economía. Y vamos, yo me documento bastante. O sea, que está hecho con rigor. Exacto. Sí, sí, sí. Y un poco con también ese toque de humor, ¿no? Ese un poco tono distendido de humor. Sí, efectivamente. Además, lo que me da... Al principio empecé con mi canal YouTube y luego ya me he fichado el Huffington. Que confiaron en mí. Les doy las gracias desde aquí porque aquí están los pocos. No sé cómo, ¿por qué? No sé por qué se les ocurrió así. Y bueno, lo que me daba un poco el formato de Internet era que yo me podía expresar como quisiera. Además, está el maldicho plano secuencia. O sea, lo tiro del tirón y ya está. Y bueno, y puedo decir tacos, que siempre me parece muy interesante cuando toca. Cuando toca, solo. Solo cuando toca, para que no perda un punch y ni balón. Pues vamos a ver un ejemplo de lo que hace Marta Fitch hablando sobre economía y en este caso un vídeo que ha alcanzado el millón de reproducciones. El planeta se va a la mierda. Feliz día. No, no, en serio. La ONU lo sabe. La ONU lo sabe y por eso está en la Conference of Parties en Marrakech, que es el sitio menos exótico que han encontrado, pues para un poco implementar el Tratado de París, que es el acuerdo que se firmó después del de Kioto, que ya quedó un poco obsoleto. Y se juntaron para decir, a ver, va, en serio. O sea, de verdad, vamos a continuar con estas emisiones, que nuestros hijos van a morir, no te quedas mal, bajar un bordillo. Y dijeron todos, no, no queremos que nadie muera. Vale. Y por eso están ahí haciendo eso. Imbéciles. O sea, son tontos porque Zapatero ya lo hizo. ¿Os acordáis? Fue un plan ahí para que gente invirtiera en renovables y tal, aparándose en la Carta de la Energía, en la jurisprudencia donde se enmarcó este tema. Y que luego, bueno, digamos que 62.000 familias le hicieron caso, porque se publicó en el BOE, y luego Soria acabó con esa farsa de las renovables. O sea, con esa locura de invertir. Antes has contado más o menos por qué empezaste, bueno, más o menos no lo has dicho muy bien, ¿por qué empezaste a hacer estos vídeos? ¿Pero por qué crees que es necesario hablar de esa manera? ¿Qué pretendes conseguir? Pues pretendo conseguir que la gente pierda el miedo a opinar sobre las cosas que sí le afectan en el día a día. Entonces, las políticas económicas, las macro variables, todas esas cosas al final entran en la gestión de la vida diaria que hacemos cada uno y necesitamos entender qué está pasando, sobre todo porque en el momento en el que entiendes, puedes poner en duda las cosas que te dicen y no tienes que hacer actos de fe, ¿no? Que creo que es un poco el problema de hoy en día. ¿Crees que los jóvenes se interesan poco por este tipo de temas que tratas tú en tus vídeos o no? Pues mira, contrariamente y contra todo pronóstico, tengo bastante público y entre ellos mucha gente joven que además me escriben por privado, oye, soy economista o estoy estudiando, no sé qué, y también profesores que ponen mis vídeos. Yo no sé hasta qué punto es recomendable, ¿vale? Pues nada. Ah, sí, sí, bueno, no, yo, ellos, lo que quieran. Porque cada maestrillo tiene su librillo. Me cuente como visita y ya está. Y bueno, sí, contestando a tu pregunta, Conchi, sí que es verdad que me sigue bastante gente joven y eso pues me gusta y me asusta al mismo tiempo. No, no, me gusta, me gusta. Hombre, quizás es bueno que se empiecen a interesar, ya sea de una manera u otra o incluso gracias a tus vídeos, ¿no? Porque es importante que la gente esté informada. Cualquier tipo, sí, cualquier tipo de despertar en todos los sentidos es siempre muy interesante. ¿Y cómo seleccionas los temas de los que hablas en tu vídeo? Pues un poco, por ejemplo, el que estábamos viendo de las renovables se puso en contacto conmigo una persona que estuvo, César Bea, que es un actor, me llamó y me dijo, oye, está pasando esto, si puedes hacerte un poco eco de la noticia, pues, el tema de las renovables, del, bueno, por no entrar en cosas como tediosas y aburridas. Y me fui, me fui a ver un cortometraje, me fui a documentarme, estuve investigando muchísimo y al final salió esto, que además es que hay 63.000 familias afectadas en este sentido y otras tantos fondos de inversión internacionales y entonces, bueno, me pareció que merecía la pena contarlo. Por ejemplo, la OPEP, bueno, pues, ahora me pareció que era interesante hacer una referencia a una reunión que luego hemos visto que dos meses después ha tenido impacto en la subida de los precios del petróleo, por ejemplo. Vaya rollo, ¿eh? ¿Os estoy soltando? No, pero es muy interesante. La clave está un poco, pues... Bueno, elijo los temas según me late. En hacer fácil lo difícil. Contestando a la pregunta. Contestando a tu pregunta, ¿vale? Elijo según me levanto ese día o así y pongo el viento y digo, bueno. Bueno, y también te basarás en la actualidad de lo que está pasando en este momento. Y también, por ejemplo, el de ayer, el que colgaron ayer en el Huffington, es de, efectivamente, de techo de gasto, esas cosas y de los salarios, que es bastante actual. Y el anterior fue de, bueno, del Euribor, de cómo se calcula y tal, y fueron los propios abogados que denunciaron un tema de irregularidades en el cálculo del Euribor para las hipotecas, que se pusieron en contacto conmigo para que fuera la rueda de prensa y un poco, pues, este me parece un tema interesantísimo. Muy actual. ¿Y en qué momento se pone en contacto el Huffington Post contigo y cómo? Para decirte, oye, Marta, todo esto que estás haciendo lo queremos en el Huffington Post. Queremos que tengas tu videoblog. Vale, me alegra que me hagas esa pregunta, porque al principio esta idea loca que me surgió, se la planteé, vamos, yo trabajo en solo comedia con Ángel Martín, que para mí es un referente en la comedia y es un visionario. Y entonces le dije, Ángel, voy a hacer esto, tío. Y me dijo, y vio uno de los vídeos, bueno, primero leo uno de los textos y tal, y me dijo, hazlo ya. Y me hizo un poco de altavoz en solo comedia y tal, a través de redes sociales, y entonces, pues, a partir de ahí vino un poco la notoriedad. Sí, ya te conocí. Me senté con Montse Domínguez, que es la directora del Huffington, y dije, oye, yo digo muchos tacos, soy economista, y me dijo, pues, para eso. Queremos que seas tú. Pues te queremos a ti, queremos algo diferente. Y dije, yo también nos quiero a vosotros. Y nos queremos todo el rato. De hecho, tienes tanta, tanta notoriedad que uno de tus vídeos ha superado incluso los 3 millones de reproducciones, que es, en este caso, Javier, este vídeo. Me he enganchado una serie, o sea, que lo flipas, te lo recomiendo, le echan todos los días a las 3 de la tarde. En algunas cadenas hacen spoiler a las 2. Los guionistas yo creo que deben comer setas alucinógenas, porque, vamos, no es ni medio normal lo que sale de la cabeza de esa gente. Hablan de política, de corrupción, de portes, el tiempo, es muy loco, sucesos, y yo me engancho a una trama que es como fija discontinua, no está siempre, que es de una mogollón de gente, como un vuelo entero, que sale de su país porque en su país hay guerra. Y entonces, bueno, como ellos no quieren morir, bla, 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 pues nada, salen, ¿vale? Entonces son abogados, son albañiles, hay de todas las profesiones. Son gente como tú y como yo, que van con sus hijos en sus móviles y se van a la Tierra Prometida. Entonces llegan y esa Tierra Prometida se llama Unión Europea en la ficción. Y entonces llegan allí, pero antes de entrar se encuentran con una cosa que bajo mi punto de vista se han colado ahí los guionistas, porque en un mundo globalizado, o sea, ellos se encuentran con los refugiados, que les llaman, se encuentran con una frontera, ¿vale? Eso es un poco inverosímil, pero bueno, es ficción. Entonces, bueno, están allí parados. Y porque la Unión Europea tiene miedo, al parecer, de que esta gente entre y les muerda y les pegue las ganas de vivir, por ejemplo. Entonces, bueno, han incrementado el presupuesto. En el último año se gastaron 15.000 millones de euros y en 2020 se calcula que se van a gastar 29.000 millones de euros. Muy fuerte. Decías que lo importante es que la gente lo entienda y a partir de ahí el resto. Es verdad que te ayudas de gráficos y que es verdad que los vídeos han cambiado un poco. ¿Lo haces tú todo o te están ayudando? Yo hago todo, o sea, desde la idea original, escribo el guión, me grabo yo con mi micrófono, con mi todo, súper, para poder hacerlo porque yo también, bueno, soy actriz y tal, entonces, pues si de pronto me pilla un bolo o no sé dónde, pues me lo grabo en un hotel. Donde sea. Sí, el grafismo es del Huffington Post. O sea, realmente... El grafismo que son los muñequitos. En la descripción que hemos hecho nos faltarían algunos trabajos, ¿no? Realizadora, cámara... Sí, me faltan un montón, o sea, claramente no habéis dicho todo lo maravilloso que eso es. Este vídeo sobrepasaba los tres millones de visualizaciones. Me sobrepasaba a mí misma también, sí, sí. ¿En algún momento pensaste que este tipo de vídeos se podría hacer viral de la manera en que se han hecho? Yo, aparte del tema del que estaba hablando, que era el tema de los refugiados y cómo denunciaba a través de... Bueno, qué ficción, uy, ¿a quién se le ocurre esto? Las empresas que fabrican armamento y que luego se lo venden a las propias zonas de conflicto. Yo pensé que me iban a echar del país directamente. Entonces, lo de que se haga más o menos viral ya me parecía un poco secundario porque pensé que me iba a morir. Lo primero era que no viniera a la policía. Lo primero es decir, mamá, no me han metido en la cárcel todavía. Lo importante es que aquí sigues, aquí estás a salvo en el Hub, no te preocupes. Pero, ¿qué es lo mejor para ti de YouTube? La libertad, la libertad de expresión, la libertad de formato, el poder crear tus propias cosas a tu imagen y semejanza. Y eso, o sea, a mí me gustan mucho los tacos en tanto en cuanto tú conoces todo el vocabulario y eliges decir en ese momento determinado un taco que para mí es más efectista. Exacto. Y entonces eso la Internet sí que te lo da. Vas a la televisión y dices, con perdón, hostia, y dicen, oye, eso a ver si lo puedes aflojar. Pues diré, ostras, pero no soy yo. Pues en YouTube puedes decir lo que quieras. Efectivamente. Así que todo el mundo a seguirla en YouTube, a suscribirse, porque es que es maravilloso todo lo que cuenta y va a ser una manera muy fácil de entender cosas que a veces parece que suena a chino. Yo suelo decirte, eres tú en Internet, eres tú en el teatro, eres tú, por ejemplo, también escribiendo. Pero en este caso, ¿en qué medio te encuentras como más libre? Más tú. Uy, pues es que me estoy encontrando muy cómoda en muchos sitios. Esta mañana, por ejemplo, he estado en el espejo público y he estado muy, muy cómoda también. O sea que cada vez encuentro mejor mi asiento. Esperemos que estés cómoda aquí en el centro con nosotros. Ven aquí con nosotros. Porque vamos a hacer el selfie del hub. Venga, vale. Vamos ahí. Ay, qué bonito.